para los artesanos, vamos a poner a su disposición becas al 100% por parte de Senadem para ayudar a los artesanos, vamos a poner a su disposición nuestra plataforma de comercialización que es única en el país, la tiene Senadem para tomar este producto, subirlo a nuestra plataforma y entonces ayudarle al artesano a sacarlo de su región y comercializarlo en Los Cabos, en Cancún, en Acapulco y no nos pagan a Senadem, el cliente le paga directamente al artesano, nosotros no somos filtro de dinero, mucho menos. Todo esto lo vamos a tener 7 y 8 de septiembre, el Ayuntamiento de San Andrés nos abre.